¡Bandita, bandita, bandita! El día de hoy me encuentro con mi carnal El Tanquecito Aquí andamos con mi amigo El Cacarlo Oye carnal, ya me habían pedido que vinieras a hacernos una comida Y la neta no se había podido El último que vino fue mi carnal Eder Y nos invitamos un robalito empapelado Tienes que traer a uno que otro del equipo Porque esos también tienen sazón Está mi carnal El Tanquecito El hijo de la verga cocina padrote Es bueno, ¿no? Es bueno Pero para comer es de gracia Las guisancias de... Qué chulada, viejo Las guisancias de Cacarlo ¡Ale, ya te pasas! Ah, no, una mosca Deja de chingar, viejo Te voy a decir una cosa Cela rifó porque cuando nos lo comimos, carnal La neta estaba bien chingón Ya chupasela Ya saben que se me ha quedado Oye, no, pero mira, hasta le llevé a mi tía Y ya se lo acabaron, viejo ¿Sabes qué? ¿Cómo ves? Pues vamos a darlo todo por el todo Ya sabes que todo lo que hago, lo hago rico ¡Ay, güey! Hasta el cadereo, gordito Hasta el cadereo ¡Tiquitín, tiquitín! Oye, no, pero entonces el día de hoy, mira Acá lo tenemos Acá lo tenemos Para lo que vamos a pescar ahorita en el río En el río Lo vas a sacar al Tanquecito Un parguito De dos kilos Y ¿Qué onda? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vamos a hacer zarandeado, hermano Oye, carnal A ver, ¿y cómo nos lo vas a preparar este pescado? Pues el achiote lo traje de Yucatán, pa' Y me pediste jugo de naranja Jujito de naranja Ajo Sal de ajo Pimienta Pimienta Y aquí hay un poquito de aceite de olivo, eh Un poquito de aceite de olivo Porque el aceite de olivo hace que se hidrate, pa' Ah, ahí está, mira Y se nos agarre más jugo Ahí está Entonces, ¿qué vas a preparar, Tanquecito? Vamos a preparar el achiote Vamos a echar todo el achiote, güey Ajá En el jugo de naranja Igual El ajo lo vamos a ir midiendo en porciones Igual que la pimienta, carnal Y todo Pues a ver, vamos a ver Vamos a empezar a prepararlo En lo que tú pones alúmbrete En lo que yo pones alúmbrete En lo que yo pones alúmbrete Órale Ya me trabaste, ya que verga Entonces tú prepara eso Y yo preparo el alúmbrete Porque cada vez se le olvido otras cosas, niño Ya sabes que, Carlos Siempre se me olvidan las cosas Bueno, bandita Aquí vamos a echar el achiote Para empezar a prepararlo Mucha banda decir ¿Qué pasa? No, viene de Yucatán ¿De Yucatán, gordito? Hecho a mano artesanalmente Con los mismísimos dioses Aquí lo hidratando, acuérdate Como va a ser asado Para que nunca pierda el jugo, pa Va que va, va que va Me parece buena la idea Se me hace algo No raro Pero sí algo así como exótico, gordo Espero que ese pescado Nos podamos comer al final, eh ¿Te acuerdas lo que nos comimos en el video, ah? Ah, lo que ya te ha perdido No ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí Más o menos el mismo preparado Pero este ya con jugo de naranja Ah ¿Y cómo salieron? No, mames Salieron bien chingones, pa La neta, salieron bien chingones Esperemos que esto también Entonces, aquí ¿Qué más le vas a hacer, gordito? Puta, güey, estoy esperando la La cucharita La cucharita Para empezar a batirle Está bien un poco de mosca, güey Sí, es por el pescado Pero es normal, pa Nosotros todos con higiene Mira Yo voy a ir prendiendo aquí La lumbrecita Para Mira que te encanta prender Ah Ay, güey Caca, si lo hubieses prendido ¿De qué rato? Lo iba a prender, carnal Lo estaba prendiendo Pero me hablaste por teléfono Y ya valí, verga ¿Y cómo te ha ido en tu video, hermano? Bien, carnalito Gracias, amigo Lo que veo, lo que veo Un saludo que quieras mandar A quien tú quieras Un saludo para aquí Un saludo para abrirse al mazán Hasta Poza Rica Claro que sí Hasta Poza Rica, carnal Andamos ahí Yo al lago de Puente Moreno Saludos allá al lago de Puente Aquí atrás andaba Ahí atrasito Nada más aquí atrasito Ahora sí, pa Yo mientras ya El aceite Y esta madre ya está Prendiendo gordito Pues bandita Así como ven El gordito se va a preparar Este parguito Habanero Así en Ya me está haciendo agua La boca, la neta Ya este Como le digo La última vez Vino mi carnal Eder Y se aventó Un robalito empapelado Y a mi carnal le tocó Ahorita un pargo Ahorita para este tiempo De cuaresma Sí, pa Estamos en cuaresma Así que mira No hay que comer carne, pa No Chacho Permiso te voy a pedir Ahora va a pedir Ya no, no, no No te la chupo La mano vaya Vámonos Tíralo ¿Eh? Vámonos ¿Qué? No Estas manos Hacen muchas cosas Ahí va a soltar el sabor Gordo Ahí va a soltar el sabor La mugre Todo No, a las que madre Mira nada más Sí, que no hemos comido Gordito Que no hemos comido Hasta nosotros Nos comemos Pregúntale A la amiga Un saludo para la amiga Saludo para la amiga A mi carnal Anda comiendo el rata Oye, le anda Le anda correteando Las lombrices Tú No le veamos Oye, caca Y te fue bien A pesca Ya afuera de mamá Lo agarró mi carnalito El caca ¿Cuál? ¿El parquito? Mira, pues nada más ese Nada más ese Lo vieran en el grupo Presumiendo el pescado Que agarró Un saludo para mi carnal El nervio Allá pescadería Digo, que al rato va a ver El vino así Ay, a la verga Antes lo vendí No, mejor saludo para mi carnal Allá el nervio Que me hace el paro Siempre con pescado Que te lo dio carísimo Me dijiste Por cierto Carísimo Con ahí mi carnal El nervio No, vayan ahí Busquen a mi carnal El nervio La neta El vato Cuando tiene buen pescado Y tiene O sea, barato El vato vende barato Vende chido Pero pues ahorita El pescado está carón Está caro ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¡Hala, gordo! Mira nada más, gordo Eres malo, ¿ves? Como que ya haces sed, ¿no? Espérate, no Si no te vamos a embarrar todo Mira Te vas a acabar esa madre Vamos a prenderle mejor tu pedazo Échale Busca papel Mira Está bien, paquita Que metamos en la cocina, pa Eso sí Muchos van a decir No, me ponía mandil Es que nosotros no somos mandilones ¿Va, caca? No, no, no A nosotros no nos pega la vieja A mí no A mí no Está el aire, pa Está el airecito Pero está chido, carnal Ahorita que estamos en Semana Santa, ¿no? Estamos en Semana Santa Porque uno hay que disfrutar la playa Y con el norte Vamos a tragar más arena Sí, o sí Aunque tenemos hasta luna en la mañana Para hacer eso No, no Ya prendió, ya prendió Bandita, bandita Los invitamos Cada dos jueves Estaremos haciendo en vivo Para todos ustedes Para que aquellos que nos quieran apoyar Para que aquellos que nos quieran Hacer alguna donación O algo Algún comentario Alguna felicitación Pues los esperamos Cada dos jueves, bandita Para que ustedes nos apoyen Y estén ahí con nosotros En vivo En el canal Cacarlos Oficial A las 8 de la noche Bendiciones y puro para adelante Nada para atrás Pues sí, caca Y nunca lo No lo habías comido ¿Has comido zarandeado? Ya había comido una vez zarandeado Pero no preparado Por ti, tanquecito Nomás me tienes una eminencia Para el zarandeo Y para todo Quien quiera Quien quiera que la zarande Ahí me van a mandar un mensaje Mira con todo el tanque Al rato van a decir Ven, agua cagueto No, no Sabes que yo Yo soy Soltero y libre ¡Ay, güey! Este año lo empezamos con todo Prende, por favor Banda esta madre No quiere prender Me extraña Si tú eres bueno Para prenderte Ya sé, pero mira Yo no puedo Ya me acabé el aceite Bueno, tanquecito Oye, la lumbre Yo ya casi lo tengo Ya, ya se Ya está también Nada más te gusta más Dame tantito Unos cinco minutitos Y vamos a ver Qué hacemos Ahí está, iralo ¿Eh? Ahora sí Ahora sí Quién sabe Ahora sí Quién sabe Oye, al güerito También lo vas a traer Por ahí se escucha Al güerito También más adelante Vas a ver Lo voy a invitar A que nos hagan unos hot cakes Yo no quería decir eso Yo no quería decir eso Yo no quería decir eso Ahí tú sabes Si te lo acabas En el otro video Dicen que es muy bueno Haciendo esquite Bueno, bandita Aquí los hice Unos cortecitos Para que entre bien El marinado Ah, las manitas Sí, como de que no Es que sí le sabe Le da clase Los miércoles Ahora da clase De cocina Los miércoles Míralo ¿En dónde? Allá en mi casa Un cuarto climatizado Aquí hace mazolén Le cortizas el pollo Ahí No, no No, padre Picamos la carne Me falta filo Tu cuchillo Me falta el cuchillo Ahora sí No quiero que se apague Tan quicito Entonces Ya tienes El xilatol Le dices Que se se apague Es un pozol yucateco Un pozol yucateco Y tienes acá El pescadito Le vas a empezar A echar esa madre Le vamos a empezar A hacérselo Pero antes Vamos a hacer Unas cortadas Unas cortadas Para que penetre Me agarró buen filo Sí Hasta con filo Se lo vamos a hacer A mi balde Tú Ahora sí Caquita Vamos a empezar A marinarlo Ahí empiezas Tú empiezas Tu caguito Ah no Sí Oye Un pedacito de cartón No hay Para que le sople La gachita Te va a doler En tu corazón Bueno bandita Entonces vamos a empezar A marinarlo Aquí No Mejor así Dejado Se ponemos aquí Bajito No Mejor me voy a poner En el suelo No No ¿Cuál en el suelo? Aquí Esquineado Para que no toque el suelo Para no embarrar todo eso Mira mamá Mira tanque Pinche tanque Nada más se ve así Pero sabe 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 Mira nada más Tanque ¿Cuántos años Tienes haciendo cocina Tanque? Desde la pancia A mi jefa Hacía fogatas adentro Hacía fogatas adentro Hacía fogatas adentro Y no fumabas Le agarraba Una costilla Como leña No pero ya habías hecho Este tipo de pescado Tanquecito Si Si no Primera vez No Si lo he hecho Pero lo he hecho yo Con jarra de tilapia Ok Obviamente es muy diferente El sabor a la tilapia A un pargo Si De mar La tilapia Si eso si Eso si carnalito La neta si tienes razón La tilapia es de De agua dulce Y en lugar del pescado Saber Así como saladito Saber dulce ¿No? Mientras no se nos vaya La luz Que caro Para que dan que Todavía soplo Ahí tenemos luz Ahí tenemos mucha luz Hasta luego Te veo como un niño bueno Tomando juguito de naranja ¿Verdad? Traes algo por ahí ¿Quieres? Un tanco Una agüita mineral Traes unas aguas minerales Por ahí Ahorita Te la voy a sacar Para ver Esto te lo haces De decirlo Ah no Si porque yo le encarregue Agüita mineral Caca Para hidratar Me manda O sea que Me pidió Refresco de manzana Ahí Ahí Ya nos estamos Tomando un refresquito Tan que yo Somos deportistas Si puro deportista Y no podemos Andar haciendo chingadera No O sea tenemos que La gente envidiosa Va a decir que es cerveza Pero no es cerveza Es refresco de manzana Es refresco Pero se hace porque es Este Exportado de Martínez de la Torre Ándale Tiene mucho gas Y ese es el pedo Si Va a ver La calentura Que me va a dar La ropa ¿Por qué? ¿Cuánto es? Siempre Ah bueno Mira Mira Ese Nada más ¿Qué? Vamos volteando Ah ¿Quieres voltearlo? Espera 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 No tienes que hacer mucho Nada más tienes que hacer De aquí Mira Ahora se nos cae Espera Ah hijo Eso no hay en mi rancho Wey Ay Los aros Irga No mames Yo no había comido Un pargo así He comido un pargo Había comido un pargo Sabandeado Pero no había visto Como lo preparaban La neta No mames Estaba bueno Pero no creo que te chingues La neta Oye Tienes otra receta Mi caca Ya tengo otra receta Y Bandita Los invitamos Para todos aquellos Que luego nos dicen Ay es que A ver la receta ¿Qué era gordito? ¿Qué es lo que le echaste? Tres barras de chote Ajá Un cuarto de litro de naranja De jugo de naranja natural Natural Si no jugo de la tienda Y nada de eso No ¿Y ahí? Ajo en polvo ¿Sal de ajo? No Es ajo en polvo Ajo en polvo Ajo en polvo Ajo en polvo Pimienta Y pimienta Y con eso Y nada más La naranja Para que se mantenga dulce Va a ser un agridulce Ah No Eres mañoso A mi cuando me dijiste Que tráeme dos litros de jugo de naranja Dijiste Hay que pensar Que le voy a llevar el desayuno Que le voy a echar yemas de huevo Pero no sabía que la naranja La iba a usar para eso No Eres perro Gordito Después de eso Que nos lo comamos ¿Qué vamos a hacer gordito? Nos vamos a tirar De una religiosa Agua de Gonzana Oye papi Entonces mira Y aquí lo vamos a dejar Lo podemos tapar No No Que mírame No me toque Nosotros vamos Dando vueltas Y vueltas Hasta que Y lo vamos a ir hidratando Así le damos la vuelta Echándole más Echándole más Ah Eres mañoso Eso Eso hace que Que el pescado no se seque Que salga jugoso ¿Con qué lo podrías acompañar? Que lo íbamos a acompañar con algo Pero Pero Ya saben ¿Qué pasó? Mi canal se lo olvidó Se van a acompañar con un arrocito Un arrocito blanco Ajá Son saladita de pepino con lechuguita Allá Una caguamita Nosotros estamos tomando agua de manzana Ajá Si nosotros somos Somos deportistas Nosotros Y nada más Nada más ¿Va? Sí Y ya dependiendo del pescado que sea Lo quieren Para la familia Sí como un Fíjate Te iba a preguntar Que no las traje por 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 Pendejo También Iba a traer unas tortillas Pero yo siento que A esta así solo ¿No? Solo sabe Bueno con el arrocito Y ensalada Disculpe Es que cuando uno tiene que hacer las cosas También uno se presiona Y anda así Todo presionado Es cierto Es cierto Y anda Estuvo como tres meses diciéndome Ya tengo las cosas Ya tengo las cosas A la Era loco Es que no Siempre Carnal Carnal Digo Que dije Este vato se le olvidó algo ¿Y qué? Te puedes traer las cosas Pero en la ensalada Porque se me olvidó Si me hubieses avisado De temprano Si hubieses hecho un arrocito Si hubieses hecho una ensalada Hubieses traído Pero Sabes que tengo muchas familias Que mantener ¿No es cierto? ¿Cualquier otro pescado Se puede usar Para salar Cualquier otro pescado Comúnmente Ocupan la tilapia Un robalito También Un robalito Un Un chinango El pargo El robalo La tilapia La sierra también ¿Se abre igual que este? Sí, igual es la misma También se le echa el condimento Sí, todo el pedo Oye, carnalazo No, pues no mames De hecho, ahorita Me voy a tener unos Para Semana Santa ¿Sí? Con la familia Te digo, tanquecito Ya habíamos hablado Y la neta Cuando me dijiste No, que achiote Jugo de naranja Que esto Este verga ¿Qué va a ser? Y no sé qué va a ser Este vato Pero va Vamos a llevárselo Y la neta Pues mira Ya va Ya va Ya va Ya está ¿Viste cómo lo va Observiendo? Sí, pa Algo nuevo Para la distancia Deca, Carlos Bandita Claro que sí Ahí en mi canal Tanquecito La neta Ahí ¿Tú tienes tu Facebook? No, papi Mi Facebook Ahí como Jorge Hernández Y el Instagram El Tanquecito Hernández ¿Y no TikTok no tienes? Ah, TikTok También como el Tanquecito Oficial Búsquenlo a mi canal Ahí tiene sus videos Acabo de subir un video Que gracias a Dios Me está pegando Desde el mecánico Ah, no, joder Neta Neta Oye, ¿qué fue? Le traía la pieza botada Ah, se le cayó una pieza Al carro Y era de fósil, por cierto El que está listo Para la carretera No, lo compren Carro chapa Te queremos Lejos de aquí Oye, pero sigan a mi canal En Instagram En TikTok Y en Facebook Oye, carnalito ¿Un saludo que quieras mandar a alguien? Pues Loco, mis sobrinos Son tus fans ¿Neta? Sí, pa Saludos Saludos a los sobrinos Pero si te digo ¿Por qué te admiran, pa? ¿Por qué? Por los guantes Que te puso el Héctor No, ese también Fue un video bien chingón, loco Tú te lo pusiste con mi canal El Güero Fosil se lo puso con otro carnal Eder se lo puso con otro carnal Con el piedrito Y la neta Todo, la neta El chile Todo bien chingón Todo bajo la supervisión De la rata de cristal Saludos a mi carnal también Bueno, vamos a cerrarla aquí tantito Para que siga cociendo Para que Agarre Más saborcito Más saborcito Pruébalo ¿Cómo se agarra más sabor? Estoy viendo Con el No mames, güey Tiene un sabor agridulce Chido, güey Ah, güey, pa Chido La neta, muy bueno ¿Con quién? ¿Estás tratando, pa? No, no, sí Sí, 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 sí Esa madre va a quedar Lo siento porque Alguien va a pagar Las consecuencias Voy a darle vueltita Voy a darle vueltita Páralo aquí Páralo aquí Voy a darle vueltita Un saludo Para mis carnales de Simonayo Que fueron los que me Regalaron esta parrilla Saludos a mis carnales de Simonayo Que hace ya mucho rato Me regalaban esta parrilla Y mira dónde la traigo todavía, carnal Vamos a hidratar ahora Por el otro lado También La vez que vino mi carnal Eder Me pidió Papa Me pidió zanahoria Me pidió chayotes, güey Me pidió mantequilla Que me olvidó Papel aluminio Y varias cosas Pero, loco Créeme Una de las cosas Que yo, la neta Cuando dijo chayote Y papa Y todo eso Que dijiste, este verga Va a ser caldo Sí, güey Va a ser caldo de pescado Qué verga Pero ya después Cuando lo preparó, carnal Que lo preparó Y que agarró Y que este Que Que Lo empapeló todo Y que lo destapó Así con la mantequilla Tú lo probaste, ¿verdad, Kevin? Sí ¿Cómo estaba? Estaba bien bueno Estaba bien bueno, carnal La neta no le puso muchos camarones Le puso pocos Pero A lo que te voy, carnal De que yo cuando lo probé Dije, no mames También, digo El chayote El chayote La papa La zanahoria Y todo eso No mames Agarró un sabor bien verga Viste, que a mí no me ha tocado Probarlo Vamos así que haga uno En un viaje En un viajecito, ¿verdad? Ya le dije Pero Se hace locochón Ya se hace Ahí está el tanque Ahí está el tanque Que lo haga Está chido, güey Me gusta la cocina La madre, güey Sí Y se nota, ¿verdad? Sí, bastante Oye Pero Carnal Aparte de eso También También has aventado varios guisos Ahí Con el tin costeño Sí, los adobitos Adobitos de armadillo Por ahí Las iguanas también están Que ponte abusado Sí, pero esta no Están en veda, pa Esta es temporada O sea, nos agarran, va Ahorita no se agarran Ahorita no se agarran Ahorita no se agarran, mandita Porque está prohibido Hay que darles un tiempo Este Si ustedes ven videos Son viejos Son viejos Son videos ya viejos Sí, viejísimos Pero Oye Pero lo que voy Otro guiso Que también te es con pescado, carnal Otro guiso El caldo, pa Caldo a caldo De Ciudad del Carmen, pa No me recuerdes ¿No acuerdas? Yo no fui Bueno, pero ¿Qué más? Aparte de un caldito Un caldito Pues me puedo aguantar Ah, también una Vamos a tirarnos Unas mojarras empapeladas Por lo tanto que me inviten Mojarras empapeladas Vean nada más Trae variedad Trae variedad De visos Camarones enchilpallados Con jaiba, pa Camarones enchilpallados Con jaiba Bueno, mandita Pues si todos aquellos Que quieran que mi carnalito Regrese a hacer otra comida Otra receta Para todos ustedes Coméntenos Coméntenos Y díganos ¿Qué les gustaría? Camarones 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 con jaiba Encompallados Este O Mojarritas tilapias Así empapeladas Estilo tanquecito Ay, güey Con papa, zanahoria Y telote No, no Pero O un caldito Ellos dicen Ey, ¿Ustedes qué opinen? O un caldito Un caldito Que ya hemos hecho caldito Ya otro de mi grupo Una vez hizo un caldito De camarones Con sargo Y con jaiba Pero, pues bueno Cada quien tiene su toque Cada quien lo hace diferente Y, pues la neta Pues, bueno, bandita Si ustedes quieren Que invita a mi carnal O otro día Coméntenos Díganos ¿Qué receta les gustaría Que hiciéramos De esas dos ¿Qué dijo él? Las mojarras empapeladas Las mojarras empapeladas ¿Esas mojarras empapeladas ¿Con qué van? Esas llevan papel aluminio Bueno, primero La mojarra se fríe Que quede a tres cuartos Término medio Ya sacas La cantidad que vayas a hacer Lleva chipotle Media crema Y hoja de momo Saludos, barata Para uno Y que la ocupa mucho Y se envuelve todo Y ya se termina De coser Con todos esos condimentos En el asador Entonces son como al acuyo Se puede decir Pero mucha gente Yo las conozco Empapeladas Mira, yo les puedo poner Como yo quiera A huevo Entonces, ustedes díganos Coméntenos Si ustedes quieren Que mi carnalito Venga y prepare Ya sean los camarones O las jaibas Enchilpalladas O las mojarritas empapeladas O incluso El caldito Caldito Ahorita estamos Además, también Estamos en temporada No sé si te gustan Las crucetas No mames ¿Cómo no? Un adobito Para poder tirar De crucetas O sellita de puerco Bueno, entonces ustedes comenten Y díganos Para que mi carnal El tanque se la rife Como siempre Se la anda rifando También con mi carnal Allá Haciendo los guisos Y las comidas Es lo que le gusta Se encarga de eso La mujer Ah, no Pero bueno Vamos a seguir Ya casi está Ya está cociendo Y pues ya vamos Casi casi a sacarlo Está saboreando Ya no me aguanto Tanquecito ¿Qué pasó? Tanquecito Acabamos de tener Unos fallos técnicos Ahorita mi compa Cacarro Le quiso dar Vuelta Y se le cae Ahora yo Acá la banda ¿Qué fue? Caca dice Ya sabes Se olvidó La ensalada Está bien Agarrar defensa La banda Agarra ¿Qué? Defensa Es para contenido No le pasó nada No le pasó nada O sea, miren Por acá Enfrente Por el otro lado Ya no Ya está Tanquecito ¿Crees que ya está? A ver A ver A ver El de los hicos Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Baja el sabor ¿Dónde lo vas a poner? Kira Asuma Lo bueno que está limpio Lo bueno que está limpio No, pero mira Aquí está el cartoncito También Vamos a ponerlo Kira 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 No mames Tanque ¿Neta? ¿Ya? ¿Ya? Una verga Es que se pega Es que se pega Se pega No pienses que Agárame trapo Ya me quemé Abrilo No quiero que se caigan Esos pedacitos Mira Mira No mames No mames Tanque Me ventrecha Parece mapache Lo siento Pero No ve A ver A ver A ver A ver Mira Bandita La neta Muy Muy Rico General No mames Te la rifaste Ya sabes Vamos a entrar Le vamos a entrar Y así Casi Casi Estamos llegando Al fin del video Esperemos Les haya gustado Como decimos Los invitamos A que Todos aquellos Que quieran Prepararlo Hacerlo Y nombre La neta Queda algo Bien Chingón Queda algo Muy rico Como ustedes Pueden ver Miren Miren Oye Tanquecito Dame Este rifaste Viste lo que pasó Este es que le tiene ganas Muy rico Así que Los invitamos Esperemos Les haya gustado La guisancia De Cacarlos Les esperamos Para la próxima guisancia Con mi carnal O con alguno De mis carnal De este costeño Así que Dejame Puro para adelante Nada para atrás Y vamos a entrar A esta madre Está bien bueno Llegamos al final De este video La neta carnal Muchas gracias Por haber venido Gracias a ti Por invitarme hermano Muchas gracias Por ese pescadito Que nos aventamos Loco La neta Quedó Bien Verga Las manos Que agarraste Que comí sabrita Champagne con chamaco Muchas gracias Un gusto Haber pasado Un rato contigo No carnal A ti Gracias a ti Porque Como le digo La banda No tiene ni un mes Invitándome O sea Ya son como Tres meses Pero no se ha podido Porque habíamos intentado Y nos haya podido Pero ahorita se dio Y gracias a Dios Mira Hasta el tiempo Se nos prestó Un saludo Que quieres mandar Papi Quiero mandar un saludo Para toda mi familia Para todos mis fans Para todos los fans Para mis sobrinos Para Maite Para Erwin Que te apoya Saludos Siempre que te ven Cuando vas a la casa Ahí te cae Carlos Es que le pegaron Un putado Así Casi Casi Este Y este También El taxista que me trajo Pues Ah ese es el vato De los videos Digo ándale Ese es ese greñudito Y este Y para tus fans También Para todos tus seguidores Aquí en tu canal La neta que Te la estás rifando Con esos videitos Pues gracias mi hermano A ver Te lo agradezco mucho Por haber aceptado Por haber venido Y como les dijimos Hace rato bandita Si quieren que mi carnal Venga a hacer otra comida Ya le dijo Dijo que iba a hacer Este Camarones y jaivas En chilpayadas Unas mojarritas Pueden ser en papeladas O en chilpayadas O en chilpayadas Y yo también te dijiste Otra cosa Este Un caldito Un caldito de marisco De camarones Con jaivas Con pescado Con pescado Así como el que me aventé Con Eder En Ciudad del Carmen Así Que también me gustaría Unos pulpitos Así como Ah también lo sabemos También lo se hace Claro que no Pues bandita Gracias a mi carnal Los invito a que A que nos apoyen A mi carnalito Que tiene su Facebook Como Jorge Hernández Y su Instagram Como Tanquecito Ahí te los paso Para que los Ahí me los pasas Y su TikTok Vayan y apoyen Porque la neta Mi carnalito La neta Una persona Muy muy De calidad Una persona de calidad A la que quiero mucho Allá junto con mis carnales El Tim Costeño Eder El Güero Fósil Rata Y toda la banda A Fósil Puto Si la neta Se lo ha ganado Y a mi carnal El Héctor No le vemos la cara A Fósil ¿Desde cuándo? ¿Desde diciembre? ¿Desde por allá? ¿Desde Ciudad del Carmen? Ajá ¿Cuánto es de diciembre? Bueno Un saludo para mi carnal Y ya se lo saben Bandita Muchas gracias Y puro para adelante Denle like Apoyen Compartan Compartan Ahí estamos Ahí estamos Con mi carnal El Cacarlos Que me invitó La neta Se la rifó Con ese Con ese parguito Parguito Para mí Yo te pongo este pargo A ver tú ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo me dice? Impresióname Impresióname La neta Ahí estamos Pues ya está Bandita Ánimo Puro para adelante Nada para atrás Bendiciones